El Ministerio de Cultura del Perú acaba de emitir un documento donde está declarando como Patrimonio Cultural del Perú a los llamados cuerpos de las momias de Nazca. Resulta un cambio de actitud de más de 180 grados. Hace muy poco tiempo decían que se trataba de una broma, que eran animales fabricados, que desde luego que era algo que era impensable. Ahora lo declaran Patrimonio, la verdad es que no sabemos qué es lo que pretenden. Se trata de capturar estos cuerpos para luego desacreditar este extraordinario hallazgo que se ha demostrado cabalmente que es auténtico y que es una evidencia física que demuestra que estamos siendo visitados y que hemos sido visitados desde hace miles de años y que no tiene valor, o sea, esto es extraordinario. Imagine usted lo que significa, imagine también lo que significaría que destruyan esta evidencia tan importante. Por eso le presentamos y llamamos la atención del mundo entero aquí, porque si bien es cierto que es Patrimonio Cultural del Perú, le pertenece a la humanidad. Amigos del Perú, escúchenme bien, esto nos pertenece a todos. Es de ustedes, está en su país, ahí se va a quedar, nadie se lo va a llevar, pero es para la humanidad, ¿no lo creen? Entonces, cuidado con lo que vayan a hacer. Si lo quieren investigar, adelante. Si ustedes quieren corroborar lo que ya se ha presentado, adelante. Pero si lo quieren desacreditar, si lo quieren meter a un sótano, si lo quieren evitar, o sea, que nadie sepa de esto, están haciendo un crimen. Esa es la cuestión. Y vamos a estar observando muy de cerca lo que pretenden las autoridades peruanas. Hay muchos intereses en juego. Le presento esta investigación realizada por Rubén Villatoro. Las momias de Nazca, sin duda, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes y relevantes de la historia contemporánea. Un tema que ha cimbrado los cimientos del conocimiento humano y que hoy está viviendo una de sus etapas más críticas. Ya que se ha difundido información destacada que señala que el Ministerio de Cultura de Perú, a través de mecanismos judiciales, pretende incautar estos cuerpos que permanecen en las instalaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, de esta misma nación sudamericana. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, que ha sido incisivamente crítico y escéptico al descubrimiento, en un inesperado giro, está buscando tomar posesión de los cuerpos, con la presunta intención de declararlas como patrimonio cultural del Perú. Lo que nos lleva inequívocamente a preguntarnos seriamente, ¿qué pretenden con esta incautación? Desde Perú, el reconocido periodista Joyce Mantilla, quien desde el anuncio de su descubrimiento, ha realizado una profunda investigación en torno a las momias de Nazca, informó a Tercer Milenio los detalles de esta resolución judicial que podría poner en verdadero riesgo la integridad de estos cuerpos. Por más de cuatro años, el Ministerio de Cultura del Perú, varios de sus funcionarios y parte de la comunidad científica, consideraron el caso de las momias de Nazca como un burdo fraude. Ahora, súbitamente las consideran parte del patrimonio cultural de la nación. Tuvimos acceso exclusivo a un documento oficial enviado a la Fiscalía de Nazca, en el cual el abogado que defiende los intereses del Ministerio de Cultura solicita la incautación de los restos que se encuentran en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica por tratarse de restos arqueológicos, y agrega, para poner a buen recaudo, estos bienes que son parte integrante del patrimonio cultural del Estado. Este súbito cambio de estrategia por parte de los burócratas peruanos se habría generado luego del primer y fallido intento de incautación ocurrido en octubre de 2019, en el cual violaron las normas universitarias ingresando con una decena de policías. En esa fecha, hallaron la firme oposición del Vicerrectorado de Investigación, que reafirmó su decisión de realizar análisis multidisciplinarios a dichos cuerpos desecados y emitir un dictamen público que determine si hubo o no alguna manipulación. Este nuevo pedido de incautación de las llamadas momias de Nazca se redactó en noviembre de 2019 bajo esta nueva estrategia de considerarlas patrimonio cultural, pero recién llegó hace pocos días a la Fiscalía de Nazca y está firmado por el procurador Genmer Alba Neira. Debemos recordar que la Fiscalía de Nazca en tres ocasiones se ha pronunciado por archivar la denuncia sobre atentado contra el patrimonio arqueológico por no hallar mérito de denunciar ni apresar a nadie. Sin embargo, con esta nueva estrategia se buscaría impedir que el Comité de Investigadores de la Universidad de ICA emita su veredicto sobre la probable autenticidad de las momias de Nazca. El destacado investigador y explorador de origen francés Thierry Jamin, quien radica en Perú y encabeza a la organización INCARI, fue el encargado de difundir la existencia de las momias de Nazca en el año 2017. Y ante el anuncio de la incautación de los cuerpos de las denominadas momias de Nazca, manifestó en entrevista para Tercer Milenio su preocupación e inquietudes por esta noticia. Y me pregunto si no sería como una maniobra de estas personas para recuperar el material arqueológico detenido por la única. Y en este sentido estoy un poco inquieto, porque para declarar un material patrimonio cultural de la nación, el Ministerio de Cultura no lo puede decir así, eso necesita de una ley, no han hecho una ley para declarar las momias de Nazca como patrimonio. Así que por el momento me siento un poco inquieto sobre estas nuevas noticias del Ministerio de Cultura y de la Fiscalía. El señor Roger Zúñiga, director de la investigación de las momias de Nazca en la Universidad de Ica, también en entrevista para Tercer Milenio, habló de sus inquietudes ante el anuncio de la incautación de los cuerpos por parte del Ministerio de Cultura. Lo único que queremos es que nos permitan llegar a la verdad, porque si ellos dicen que es falso, yo creo que la universidad como una institución científica, una institución en la que se imparte educación, tiene la obligación, yo digo obligación, de hacer el estudio y demostrar a la gente que quiere saber de qué se trata, decir si es falso o es verdadero. Esa es la única función que quiere asumir la universidad, porque es su función en realidad. Yo creo que tengo la esperanza de que nos abra las puertas y nos entienda de que la única pretensión que tiene la universidad Ica, sin absolutamente ningún apetito de figuracionismo, ni de lucro económico ni personal, lo que queremos es solo estudiar y decir la verdad. El biólogo mexicano José de la Cruz Ríos, uno de los científicos que ha participado activamente en la investigación de las momias de Nazca, también se sumó a las voces que han expresado preocupación por la incautación de los seres de origen desconocido. Es muy interesante este aspecto, sin embargo recordemos que el Ministerio de Cultura anteriormente había señalado que esto se trataba de un fraude, entonces ante este hecho nuevo sí pone en tela de duda la credibilidad de la institución, puesto que estamos tratando un tema que si bien ellos consideraron esto un fraude, ahora lo quieren declarar Patrimonio Cultural de Perú. ¿Cuál es la razón de ello? Yo pienso que puede ser una situación que ellos puedan obtener esos ejemplares y dudo mucho de que lo vayan a exponer a la opinión pública, más bien lo van a pretender desaparecer. Siga con nosotros, que más adelante revelaremos más detalles de la incautación de las momias de Nazca, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia contemporánea y que podrían estar en serio riesgo. Bueno, y aquí hay una tercera parte en discordia, que es la Universidad de Ica. Ica es la región donde aparecieron estos cuerpos, por eso le corresponde a esta Universidad San Luis Gonzaga el realizar la investigación y lo están haciendo. Se tuvo que detener por la cuestión de la pandemia, pero ya estaban en ese proceso y van a seguir en ese proceso. De tal forma que, pues, esperamos que la universidad se mantenga, porque ya detuvo en una ocasión al ministerio que se quería llevar, que quería decomisar los cuerpos así nada más. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Hablamos con gente de la universidad y aquí le presentamos sus testimonios. Desde el anuncio al mundo de la existencia de las denominadas momias de Nazca, se ha discutido ampliamente en todo el mundo su origen y composición. La trascendencia de esta importante investigación incluso ha llevado a reconocidos medios de comunicación como History Channel a dedicar importantes espacios a la divulgación de este apasionante descubrimiento. Sin embargo, el camino no ha sido fácil, e irónicamente, quienes debieron mostrar desde el comienzo el mayor interés y encabezar la investigación han sido los encargados de desprestigiar a toda costa este descubrimiento que debería ser motivo de orgullo para el pueblo peruano. Este organismo es el Ministerio de Cultura del Perú, y que a la postre solo se concretaron a divulgar sin haber ejecutado algún tipo de investigación que se trataba de un elaborado fraude en el que se utilizó yeso, huesos de animales y otros componentes. No obstante, a pesar de estos ataques infundados, se logró reunir un equipo multinacional y multidisciplinario que tomó la batuta y decidió asumir la responsabilidad de este hallazgo y realizó una profunda investigación en torno a las llamadas momias de Nazca. Los estudios y análisis científicos realizados en laboratorios de Estados Unidos, México, Canadá y Rusia establecían sin lugar a dudas el origen desconocido de los cuerpos, así como su anatomía tridáctila y estructuras de ADN que no coinciden con ninguna especie viva del planeta Tierra. Por lo que, ante estos primeros y trascendentes descubrimientos, se convocó a una rueda de prensa en el propio Perú para el 11 de julio del 2017. No obstante, lo que sucedió un día antes, el 10 de julio, resultó totalmente inaudito, ya que el titular de Tercer Milenio, el periodista Jaime Maussan, acudió al Ministerio de Cultura de Perú para presentar los resultados de las investigaciones realizadas hasta ese momento a los directivos de este organismo gubernamental y para invitarlos a la conferencia de prensa. A continuación, usted será testigo de la falta de interés por parte de este ministerio, que desde el primer momento expuso una gran apatía a este descubrimiento histórico y que hoy, en el año 2021, insólitamente parece mostrar un extraño interés por recuperar estos cuerpos. Hemos llegado hasta el Ministerio de Cultura del Perú para presentar aquí los resultados de las investigaciones que se han venido realizando en torno a los cuerpos, a las llamadas momias de Nazca. Queremos hacer del conocimiento de las autoridades todos los logros que se han tenido, los resultados del análisis de estas evidencias, para tratar de obtener su autorización y poderlas llevar a academias internacionales, a instituciones del más alto nivel en el mundo para continuar la investigación en torno a este extraordinario hallazgo. Quisiéramos trabajar coordinadamente con el Ministerio de Cultura. Por eso, mi aproximamiento a ustedes, para que realmente pudiéramos trabajar juntos, pero si no se puede, no se puede. Nadie más me puede recibir. ¿Y alguien más que nos pueda recibir? O sea... Los minutos corrían y el periodista Jaime Maussan comprobó que ningún departamento quiso asumir esta responsabilidad. Bueno, pues, este... Bueno, volveré a hablar a la oficina del ministro, a ver qué me dicen. Bueno, pues, muy decepcionado. Nos... El ministro de Cultura nos dirigió con alguien de una dirección de museos. La persona nos encontraba, entonces que regresaba en una semana. Finalmente enviaron con nosotros a un asesor. Lo único que hizo fue que, pues, nos pidió que solicitáramos una reunión con algún especialista a través de un correo electrónico y ellos tratarían de, pues, responder lo antes posible. Se encuentran seres que tienen características muy extrañas, que podrían ser no humanos, y aquí a nadie le interesa. Horas más tarde, ese mismo 10 de julio, por la noche, el titular de Tercer Milenio, Jaime Maussan, fue invitado al programa de la televisión peruana a Bocajarro, donde sostuvo un peculiar debate con la arqueóloga Elsa Tomasto Cajigao, en el que quedó claro que la académica llevaba la consigna de desacreditar el caso a toda costa. Juzgue usted. Es una movida prehispánica. Ok, pero, pero, digamos, tú vas un poco más allá, porque dices que con las imágenes que han visto, ustedes podrían hablar también de un fraude, porque se ha modificado para darle alguna imagen de la posibilidad que queda abierta de tratarse de un alienígena. Exactamente, se le han modificado las manos y los pies. Ok, Jaime, por favor, tu posición. Bueno, me parece, en primer lugar, muy grave las acusaciones que está lanzando la maestra. Nosotros no hemos modificado absolutamente nada. Yo le dije que fueron ustedes. Dije, se han modificado. Bueno, quien lo haya... A eso vamos a llegar, porque finalmente creo que es importante definir un poco el origen. Somos los encargados de la investigación. Ok. Sería absolutamente idiota de nuestra parte presentar ante el mundo una momia modificada pretendiendo que es algo más. No hemos dicho que es extraterrestre. Ok. Esta calificación, alguien más la hizo, no sé si fueron los arqueólogos, nosotros no la hemos hecho. Lo que nosotros hemos podido ver es que en esas manos armadas hay estos segmentos que están en continuidad y que son de una momia, han cortado una mano de una momia y luego para alargarla han puesto otros huesos que incluyen huesos de... Pero ellos están diciendo que han tenido mucho más acceso a la momia y no encuentran eso. Pero escúchame, como te digo, hay una forma de proceder. Lo primero que ha ido saliendo publicado son unas solo manos sueltas, que si tú las buscas en el internet... Bueno, pero a ver, pero eso es un poco... Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Es que el tiempo me gana, son las dos. Por eso, déjame terminar. Ok. Entonces, esas manos son las únicas que han presentado con radiografías completas sobre las cuales puedes dar una opinión. En el caso de la momia, no presentan radiografías que uno pueda observar. ¿Y si las presentan mañana? Me como una cucaracha viva con mayonesa. Que me lleven la cámara, lleven la cámara, lleven la cámara. Sí, vas a ir a tu mañana en la conferencia esa. ¿Te vas a ir mañana en la conferencia esa? ¿Te vas a ir mañana en la conferencia esa? Durante la conferencia de prensa, las radiografías de los cuerpos sí fueron presentadas y la arqueóloga Elsa Tomastro Cajigao nunca cumplió su promesa de comerse una cucaracha con mayonesa. Ante estos hechos, tenemos que preguntarnos por qué el Ministerio de Cultura, a cuatro años de distancia del anuncio de este descubrimiento, desea incautar los cuerpos. ¿Realmente están interesados en buscar la verdad? ¿O solamente están buscando esconderlas o destruirlas? Siga con nosotros, que más adelante conoceremos el papel relevante que ha desarrollado la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica en este hallazgo que es uno de los más importantes de la historia contemporánea. Tal y como mencionamos al inicio de este reportaje especial, las llamadas momias de Nazca en todo momento han permanecido en Perú. Se encuentran a salvo y en buen resguardo en las instalaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en donde el personal académico de esta casa de estudios, sin prejuicios y con recursos muy limitados, están investigando el verdadero origen de estos misteriosos cuerpos. Sin embargo, el viernes 25 de octubre del 2019, un grupo de cinco arqueólogos del Ministerio de Cultura, acompañados de seis policías, acudieron a la universidad con la intención de incautar a las momias. Sin embargo, el vicerrector de esta casa de estudios, el señor Martín Alarcón, no permitió bajo ninguna circunstancia que se las llevaran. Yo, doctor, estoy a su disposición. Yo, doctor, lo que diga el Ministerio de Cultura, pero dentro de los trámites, el marco legal. No se preocupe usted, nosotros estamos para colaborar con ustedes, con la doctora. ¿Qué es lo que le decida a la doctora? Ya, doctora, disculpe usted, estamos para colaborar con ustedes, con su gusto. Este intento de incautación no fue producto de la casualidad, ya que se dio en el marco del anuncio del VI Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Investigación con INTI 2019, convocado por esta universidad que en su programa contemplaba en uno de los temas a exponer el caso de las momias de Nazca, con la participación del equipo de trabajo que desde un principio ha realizado los estudios e investigaciones en torno a este descubrimiento. Durante la realización de la conferencia del periodista Jaime Maussan, una persona entre el público asistente con la tarea de desacreditar el caso, tomó la palabra y en tono sarcástico mostró una cabeza realizada por artesanos que en sus propias palabras era la prueba contundente de que todo lo expuesto era falso. Momentos después, el vicerrector Martín Alarcón, ante nuestros micrófonos, aclaró de quién se trataba este personaje y cuáles eran sus verdaderas intenciones. El joven que se paró, que hizo uso de la palabra, vino hace tres semanas, casualmente él vino con la policía y el Ministerio de Cultura, y él vino como con 20, como 10 estudiantes revoltosos, ¿no? Y me amenazaron que en este congreso no tocara este punto. Yo le dije, ¿quién eres tú? Y nosotros lo hemos tocado sin temor alguno, pero él nos amenazó. Él es un estudiante eterno. Yo estaba a los 16, 17 años, estaba en la universidad, él tiene como 45 años y sigue estando en la universidad. O sea, son personas, parece que son subvencionadas por alguien para originar, estar en la universidad y crear problemas. El vicerrector Martín Alarcón nos compartió su visión, objetivos y perspectivas en torno al estudio de las momias de Nazca. Recién vamos a hacer los exámenes y ese es un reto para nosotros. Mucha gente está a favor de estos estudios y mucha gente también que la minoría está en contra, pero lo cierto es que la universidad ha tomado como reto hacer las investigaciones. No podemos dejar a la gente realmente con el apetito de querer saber de qué se trata. Vea usted, nosotros estamos en esto, nosotros estamos invirtiendo de nuestro bolsillo, inclusive lo que estamos haciendo en el estudio, haciendo un esfuerzo, porque no hay en el Perú el financiamiento económico para estas cosas. Tenemos que tocar las puertas de instituciones internacionales, privadas, públicas. Estamos en este plan. Y para que la gente sepa en el mundo de que nosotros no hemos cerrado las puertas de la universidad, nosotros hemos abierto las puertas de la universidad, lo he dicho tantas veces, de que venga quien venga con el sano interés de querer llegar a la verdad. Las puertas están abiertas para todas las personas que quisieran venir a inmiscuirse en este problema, que es sumamente importante y necesario para que ya no haya más especulaciones, cerrar con todas las especulaciones de todo tipo. El profesor Jorge Zuniga y su equipo están haciendo lo máximo para seguir con estas investigaciones y ratificar los resultados que nosotros hemos obtenido. Y debemos dejar el equipo de Zuniga terminar con sus investigaciones. Verdaderamente sería muy lamentable porque los estudios, ahora que se están haciendo por parte de otras universidades, están indicando que esto se trata de algo genuino y real. Hoy, desde Tercer Milenio, hacemos un llamado a los ciudadanos de Perú y del mundo para que se sumen a la defensa de las denominadas momias de Nazca, que en cualquier momento podrían ser incautadas a través de una orden judicial a la Universidad de Ica para que sean trasladadas al Ministerio de Cultura de Perú. Reconocemos que existe la posibilidad de que en un acto de sensatez, el gobierno de Perú en su nueva administración se sume al gran esfuerzo que se ha llevado a cabo en torno a este hallazgo, que sin duda, de confirmarse su autenticidad y origen, representará un verdadero motivo de orgullo para esta nación sudamericana que es rica en historia y con la que estamos hermanados los pueblos del continente americano. Es por el bien de todos. Bueno, yo quiero decirle que Gaia.com fue la encargada de patrocinar todas estas investigaciones. Si no hubiese ido por Gaia, esto nunca hubiera alcanzado la relevancia que ha llegado a tener. O sea, al apoyar a Gaia.com, estamos apoyando nuevas investigaciones, la apertura a este fenómeno. Por eso usted también se debe comprometer con este sitio, porque realmente lo hacen bien, lo hacen de buena fe, quieren crecer, quieren darnos lo que queremos ver. Si es que vaya, visite el sitio y si le gusta, suscríbase. Es un buen momento, va a ahorrar mucho dinero y va a tener uno de los mejores sitios de streaming en internet, Gaia.com. Tres investigaciones distintas realizadas en diferentes países han demostrado que las vacunas para prevenir el COVID-19 mantienen una eficacia del 90% contra el coronavirus, pero solo por seis meses, descendiendo su eficacia hasta solo un 40% o menos, especialmente contra la llamada variante Delta. Será necesario entonces aplicarse una tercera dosis para fortalecer el sistema inmune. Sin embargo, mientras esto sucede, usted debe de fortalecer su sistema inmune todos los días. Y eso solo lo puede hacer con el consumo de antioxidantes, los cuales se encuentran en diferentes alimentos naturales como frutas, verduras o algas marinas. A partir de los 40 años, desciende la capacidad de nuestro organismo para evitar el daño por la oxidación, lo cual provoca un incremento en las enfermedades y el debilitamiento de nuestro sistema inmune. La mejor defensa es nuestra alimentación, y quizás al final será nuestra mejor alternativa para evitar infecciones virales. El futuro es de los antioxidantes. Biomausan. Nanonaturalia informó. Le presentamos la aplicación de Biomausan, donde usted podrá agendar con nuestros expertos citas vía telefónica por videoconferencias o presencial, totalmente gratuitas para los consumidores de los productos de Biomausan Nanonaturalia. Ahí recibirá la información sobre nuestros productos y abriremos un expediente para seguir de cerca sus avances y la evolución de su salud. Además, en la aplicación podrá encontrar la ubicación de nuestros establecimientos y cómo llegar a ellos. Estamos trabajando para ofrecerle el mejor servicio y resultados. Usted puede descargar esta aplicación directamente en Google o Apple, o bien copie el código QR que aparece en su pantalla y la descargará automáticamente. Biomausan Nanonaturalia, un nuevo concepto de salud. Durango número 258, Vicente Guerrero número 31, Michoacán, Plaza Camelinas, Plaza San Miguel, José María Morelos número 88, Revolución Norte número 15, Morelos, Dwight W. Moreau número 11, Plaza Balbén, Nayarit, Plaza Sigarrera, Durango número 30, Oaxaca, Plaza Platino, Plaza Soriana, Puebla, Plaza Sinfonía, Calle 5 Poniente número 313, Plaza Atlixco, Corregidora número 81, Calle 7 Poniente número 106. Biomausan Nanonaturalia, la alternativa natural del siglo XXI. Biomausan Nanonaturalia informa. Dani tiene un año que fue diagnosticada con leucemia linfobástica aguda. En todo ese proceso, pues obviamente el tratamiento que se lleva a cabo, que es quimioterapia, pues ha sido muy desgastante para ella. Empezamos con las moléculas de astaxantina, pero ya en una dosis mayor, más concentrada. Y a partir de ese tiempo para acá, pues ha sido maravilloso, porque la verdad es que ella ha estado, pues, tanto en estudios médicos como en su cuerpo, su semblante, su pelito, o sea, todo, hemos visto un cambio bastante favorable para ella. Al principio, en los anteriores estudios, ella regularmente no pasaba de 800 neutrófilos. Por sí es bajo, ¿no?, pero para ellos es una cantidad todavía más baja. Ahorita nos mantenemos arriba de mil. Quizás es muy trillado, pero creo que esperanza, ¿no?, para todos. Es, de alguna manera, un alivio, un confort, el hecho de decir, bueno, sí está un tratamiento que le ayuda, obviamente, que es el que nos manejan a todos en hospitales y demás, pero el hecho de saber que hay algo que ayuda y conforta a su cuerpo mientras ellos están recibiendo este tipo de tratamientos, pues, es maravilloso. Afortunadamente, pues, yo puedo ver, pues, las dos partes, ¿no?, con pura quimioterapia y con las moléculas de astaxantina como han estado ayudando en este proceso. ¿Satisfecha y contenta? Sí, claro. BioMausan Nanonaturalia informó. A partir de hoy, usted podrá encontrar los productos de BioMausan Nanonaturalia en nuestros establecimientos autorizados. Se trata de un nuevo concepto de las alternativas naturales, productos exclusivos del más alto nivel de calidad, ingredientes que han probado su alta eficacia en diversas deficiencias de salud, como se demuestra en la literatura científica. Lo más importante es que todos nuestros productos son de origen natural. Lo invitamos a conocerlos en los establecimientos de BioMausan o en nuestra aplicación para dispositivos móviles BioMausan, donde usted puede agendar una cita personalizada. Se trata de un nuevo concepto que ha llegado a nuestras vidas en beneficio de nuestra salud. Adquiere BioMausan Nanonaturalia en Casa Siempre que no Dietere de models está esa producción. Avenida 12 es un nuevo concepto que ha convertido en 23 de Más right now. San Luis Potosí, Plaza del Río, Sinaloa, Plaza Juárez, Plaza Comercial Carranza, Sonora, Paseo Plaza, Avenida Hidalgo número 302, Plaza Ley de Mayo, Villa Hermosa, Plaza Deportiva, Tamaulipas, Plaza Laguna, Circuito Independencia número 101, Plaza Real H-E-B, Plaza H-E-B Lauro Villar, Tlaxcala, Carretera San Pablo a Majac, Veracruz, Plaza Andadores, Plaza Fundadores, Re Plaza, Plaza Mocambo, Plaza El Palmar, Yucatán, Plaza Fiesta, calle 61 número 518 local 3, Zacatecas, Juan de Tolosa número 820, Biomausan, Nanonaturalia, la alternativa natural del siglo XXI.